¿Qué tal familia celeste? Bienvenidos a un nuevo episodio de De Sangre Azul, el podcast. Una vez más, estamos acá hablando de esta pasión cementera, hablando de Cruz Azul. Y bueno, Cruz Azul. Cruz Azul tuvo su primer partido de clausura 2024 el pasado sábado y las expectativas eran altísimas y, lastimosamente, no se cumplieron. El equipo quedó de ver por muchos escenarios, que vaya, los platicaremos en este programa. La realidad es que el proyecto no empieza de la mejor manera. Es cierto, no habría que alarmarse, pero sí quiero mencionar, y es oportuno, que la atmósfera de Cruz Azul es bien volátil, que con cualquier chispita esto puede explotar. Así ha sido siempre, no es nuevo. Entiendo, nuevo proyecto, sin bases, se está construyendo. Sin embargo, y lo vimos el propio sábado en el estadio con la afición que reclamó y se hizo presente, que la presión es inmediata y los resultados tienen que llegar de esa misma manera, con una inmediatez y con una solidez importante. Bueno, no me alargaré porque, bueno, de eso y mucho más platicaremos en este episodio. Y, bueno, invitarlos a que nos comenten, a que se suscriban al dedito arriba con los me gusta. Por supuesto, compartir. Esto nos ayuda en el algoritmo de YouTube para poder seguir creciendo. Y, vaya, lo saben, crecemos juntos. Y, bueno, sin más, comenzamos. Cruz Azul se presentó en la clausura 2024 con una dolorosa derrota. Uno cero, pierde contra Pachuca en casa, en esta casa, en el Estadio Azul. Permítanme en este espacio, en este programa, pues decirle Estadio Azul. No, entiendo que es el Estadio Ciudad de los Deportes, pero, bueno, para efectos prácticos y pasionales y nostálgicos, pues en este canal será el Estadio Azul. Un estadio que se vio pletórico. La afición respondió de la mejor manera. Nos sentimos en casa, ¿no?, por toda la atmósfera que se vivió. Y fue, la verdad es que, brutal lo que se vivió en cuanto a las gradas, el apoyo y el ambiente alrededor del estadio. Y, bueno, como lo hemos venido haciendo, en este bloque lo dividiremos en lo malo y lo bueno. Y lo malo, pues creo que es malísimo y es lo que nos llevará a gran parte de este bloque. Desafortunadamente regresaron viejos fantasmas que se habían presentado en el torneo pasado, para no tan lejos, pues regresan y son fundamentales en el resultado final del partido. Y estos fantasmas son los errores individuales que siguen costando goles. Se volvieron a presentar. El argentino Gonzalo Peobi comete una desatención puntual en la salida. Pierde el esférico. El venezolano Rondón lo logra capitalizar de buena manera. Y marca el que fue el único gol válido, el único gol del partido y que definió el encuentro. Que parte de esto, de una desatención en zona baja, en esta salida a balón controlado. Ese es uno de los fantasmas que se presentaron. Y hubo uno más, que fue la falta de contundencia. Algo que ha perseguido al equipo ya, no solo desde el torneo anterior, sino ya desde hace varios torneos. Esta falta de pegada, este punch, porque el equipo logró generar algunas oportunidades importantes. Pero falló una clara del Toro Fernández en el primer tiempo, que sí apretado y todo, pero al final quedó frente a la portería y la voló. Otra más en el segundo tiempo, la de Charlie Rodríguez, que llega pleno a portería y falla su remate. Y una tercera, de las claras oportunidades que tuvo Cruz Azul, pues la de Antuna, a servicio de igual manera de Charlie. Pues Antuna, el brujo, sale con una chambonada y el disparo sale al portero, muy débil. Entonces esta falta de contundencia, estos errores, vuelven a presentarse. No logramos superar estos fantasmas. Y de ahí, lo malo que pudimos observar en esta primera lectura que nos dio el partido contra Pachuca, pues es que falta talento en Cruz Azul. Falta mucho talento. Y más aún, tomando en cuenta esta ideología que pretende Martín Anselmi en el equipo, en esta ideología de salir jugando con valor controlado desde la salida, pues no, nos dimos cuenta que el talento es muy poco. Salvo Charlie Rodríguez, que es el único tipo al que le puedes dar el balón, y él controla y tiene claridad en cómo repartir el esférico. Pues los demás jugadores, al menos en este partido, que hoy vencieron, que no tienen ese talento y esta solvencia, claridad, tranquilidad, para resolver de buena manera esta salida con balón. No lo hicieron los centrales, no lo hizo Lira, y sí menciono de manera especial a Lira, que es un tipo al que justamente en este funcionamiento debe ser el encargado donde se inicia de manera importante la gestión del juego, partiendo de la salida. Y no lo logró. La verdad es que Lira muy bien en la recuperación, por supuesto, lo hizo bien, pero ya en este plus que le exige su posición, pues falló muchísimo. Pero como él todos, o sea, lo decíamos, los centrales, tanto Piovi como Dita, fallaron. Pero también los laterales, Vargas en el primer tiempo y Nacho Rivero, no lograban dar esta salida con solvencia. Incluso el equipo se vio mejor cuando saltaban la primera línea y en trazos largos partían, digamos, al rival, y ahí aprovechó más Cruz Azul. La salida a la vez que se vio muy mal, insisto, creo que falta de talento de los futbolistas. Eso también es algo que nos dejó como negativo. Otra cosa negativa fue justamente el desempeño de los centrales, de tanto Dita como Piovi. Se vieron muy, muy mal. Sufrieron demasiado. El aparato defensivo se vio flojito. De hecho, en el primer tiempo, quien más jugadas peligrosas generó fue Pachuca. Pachuca tuvo importantes llegadas a partir de esta... Sí, quizá todavía falta esta conjunción y quizá no se tiene todavía, pero los centrales se vieron muy mal en las coberturas, en los fildeos, en el mano a mano incluso, batallaron muchísimo para frenar a Rondón. Y eso, pues hay que puntualizarlo, ¿no? Que le hace falta muchísimo trabajo y que también generó polémica, ¿no? Con este caso de Escobar, incluso la propia afición en esta exigencia que decíamos, pues se manifestó y gritó el nombre de Escobar durante el partido, a partir de la lectura que también hicieron del mal desempeño que estaban haciendo los centrales. Entonces, eso muy mal. La verdad es que los centrales dejaron mucho que desear, mal. Lo hicieron, vaya, en algunas oportunidades bien, pero por ahí se vieron muy sobrados en la salida y en la marca, que es lo más importante, pues sí sufrieron mucho. Afortunadamente, insisto, los jugadores de Pachuca no andaban finos porque sí tuvieron ocasiones importantes de gol. Y en cuanto a lo malo, una más, lo de Antuna, ¿no? Otra vez, el brujo Antuna, quizá por ahí se puede ya pensar que es algo personal, pero no. La verdad es que estadísticamente el tipo ha logrado situarse entre los referentes. Estadísticamente, por las asistencias que da, por los mano a mano que de repente llega a ganar, pero ya viendo un partido de Antuna, los 90 minutos, el tipo sigue siendo displicente. El tipo es talentoso, tiene un enorme talento, pero se niega a explotarlo, se ha negado a explotarlo. Y lo que vimos contra Pachuca, de Uriel, la verdad es que muy, muy pobre, fallando incluso en las recepciones, en los pases cortos, por ahí tiró un par de centros, pero sin sentido. Incluso el gol que le anulan a Sepúlveda, pues viene de un disparo todo flojo, todo chambón de Antuna, que llega de manera circunstancial a donde estaba Sepú, desafortunadamente adelantado, ahí estaba Ángel, y pues invalidaron la anotación. Pero sí quiero decir que lo de Antuna sigue siendo, está tan lejos de su nivel, de este nivel que sabemos que puede mostrar, pero que en Cruz Azul realmente se empeña a darlo a cuenta gotas, y es muy triste, muy triste la verdad es que Antuna se esté desempeñando, tiene una nueva oportunidad, tiene una oportunidad de crecer en lo individual, y bueno, ya veremos si con el correr de las jornadas logra aprovechar de mejor manera estas oportunidades. Y bueno, para cerrar esto de lo malo, pues decir el resultado mismo, la verdad es que el resultado, la derrota no cae bien nunca, y mucho menos ahora, con este nuevo proyecto, en esta expectativa que existía, pues el perder en casa, dejando todas estas puntos negativos, pues no sienta nada bien. Así que el resultado en general, creo que es también muy, muy mal. Así que bueno, lo malo fueron estos puntos, decir, por supuesto que no existe por acá, la verdad absoluta, ni pretendemos tenerla, pero es lo que observamos. Ahora bien, vámonos a la parte positiva, a lo bueno, hubo cosas buenas, sin duda, creo que una de ellas es que Martín Anselmi manda puntuales y contundentes señales de lo que pretende, de lo que quiere, de su ideología misma, ¿no? Y sí, se vio reflejado durante el partido, la verdad es que Cruz Azul empezó el partido de una manera espectacular, buena, con una presión alta, importante, en donde los mediocampistas apoyaban en esta recuperación inmediata del balón, complicaban la salida del rival, la recuperación de los elementos era puntual, era firme, había mucha presión, mucha intensidad, y eso se vio muy bien en Cruz Azul, y también dejó muestras que la posesión del balón es la base de este proyecto, ¿no? Siempre tener balón y a partir de ahí tratar de aprovechar espacios y generar oportunidades importantes. Pues también quedó muy claro que la salida desde abajo es importante en el esquema de Anselmi, decíamos, la verdad es que no se vio nada bien Cruz Azul en ese sentido, pero sí dejó los mensajes que esa es como su línea y que el portero también es importante con estos trazos largos o en este toque de balón que pueda tener. La verdad es que Kevin Mier se vio bien, resolvió las intervenciones que tuvo de manera adecuada y se vio bien la verdad el portero, falló por ahí con los pies, pero pues nada grave, la verdad es que por lo demás lo resolvió de buena manera, esto creo que también es un punto positivo. En cuanto también a temas positivos, hablando del funcionamiento del esquema, es que pudimos observar que hay variantes, que Martín Aselmi se atrevió, le movió, no le gustó algo y lo movió casi de inmediato, el primer cambio que hace de Huescas en sustitución de Vargas, que Vargas se vio chato como lateral por izquierda, entonces hace este ajuste inmediato empezando el segundo tiempo con Huescas como lateral por derecha y manda a Rivero hacia la otra lateral, entonces estos movimientos interesantes después cuando ya el resultado se estaba complicando, quería ya buscar el resultado, pues manda a Huescas ya como extremo por izquierda, regresa a Nacho, vaya en estos ajustes y bueno destacar que termina jugando con dos delanteros, con Ángel Sepúlveda y Mateo Levi, el chamaco que debuta, entonces vaya estas variantes también son positivas y nos dejan un mensaje de que va a haber atrevimiento, no se van a tardar tanto en hacer ajustes buscando, en este caso pues empatar el partido y buscar el triunfo, entonces eso la verdad es que es como destacable y también otro punto pues lo de Charly Rodríguez, la verdad que el partido que se avienta Charly Rodríguez es buenísimo, la verdad es que es un tipo talentoso, lo hemos dicho, incluso físicamente se le vio muy bien en este dinamismo que le exige la posición, iba a presionar al rival pero también el tipo regresaba y le daba salir importante al equipo, llegó a línea de fondo, lastimosamente tuvo una muy clara y la falló, creo que ahí fue su pequeño, la pequeña manchita que tiene su trabajo pero por lo demás dio pases, tenía visión, la verdad es que dio un partido completo Charly, me gustó y eso la verdad es que es bien positivo para Cruz Azul. Y bueno, ya por último en cuanto a lo positivo y creo que es lo más y es al menos con lo que me quedo en este primer partido de Cruz Azul en la clausura 2024 y fue la afición, la verdad es que la afición espectacular, lo que hicieron, hicieron sentir realmente Charly Azul como la casa de la máquina y lo hicieron de buena manera, alentando, exigiendo, reprochando, entonces yo no voy a juzgar a la afición, si hizo algo malo, vaya, es lo que sucede en un estadio de fútbol, pero sí quiero destacar muy muy clarito lo de la afición y especialmente hubo un momento y se los vamos a compartir cuando cae el gol de Pachuca, la reacción que tiene la afición, vaya, me puso la piel chinita y con eso terminamos este bloque, escúchenlo y siéntanlo, la verdad es que fue espectacular. ¡Gracias! 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 y bueno la actualidad celeste nos obliga a hablar del tema Juan Escobar Cruz Azul esta polémica que se sató la semana pasada de hecho fue el martes por la noche el pasado martes por la noche cuando se da a conocer que hay fricciones con Martín Anselmi y Juan Escobar vaya se arma un novelón y permítanme la etiqueta pero creo que sí Juan Escobar ha armado una novela en donde él ha sido el protagonista lastimosamente por lo que hemos escuchado por lo que hemos visto por la propia actitud que ha tomado el futbolista pero bueno regresando al tema sí creo que es un capricho del futbolista o sea yo no coincido esta parte de no querer disputar o trabajar o luchar por un lugar en la alineación ¿cómo es esto de que exiges una titularidad por historia porque eres un referente del equipo? no esto se gana en la cancha y ahí Escobar creo que se equivoca esto sale de acá y es personal y por supuesto que ahí los invitamos a que nos dejen sus comentarios y nos digan qué opinan de esto pero desde acá es esto creo que es un berrinche Escobar mal manejado por todos por la directiva bueno por la directiva no tanto incluso creo que ha cuidado un poco Escobar pero ha sido muy manejado por el propio futbolista mejor dicho que sí entiendo es un referente es el capitán es un tipo que se ha puesto la camiseta de manera importante pero al final es un futbolista y un futbolista no puede estar jamás por encima de la institución jamás por los valores ni tampoco puede estar encima del cuerpo técnico mismo entonces esto que él quiera exigir una titularidad y que por ahí haya manifestado que si no se la daban salía o que incluso dijo sabes que yo prefiero dar un paso al costado porque no quiero luchar por una titularidad ¿cómo? entonces partiendo que eso es los mensajes que han dado y Escobar no lo ha desmentido ha tenido la oportunidad no lo ha querido hacer incluso por lo que dice él todavía negocia va a ver si una salida de Cruz Azul o por ahí quedarse entonces el mismo Escobar no sabe hacia dónde va por ahí puede haber una posibilidad muy mínima creo que no se va a dar creo que Escobar saldrá finalmente de Cruz Azul y saldrá por la puerta de atrás desafortunadamente y entiendo a los aficionados que gritan su nombre se manifestaron de esa manera y dicen mi bien la verdad es que ahí tampoco puedo yo recriminarlo lo hacen una exigencia a partir de un error puntual de Piovi de Martín Arcelmi incluso de meterlo entonces me parece correcta sin embargo vaya englobando este tema creo que lo de Escobar mal mal Escobar en lo que hizo lo otro también puede decir espérate o sea también el cuerpo técnico la directiva en este caso el director deportivo Humano Alonso pudieron mediar la situación de otra manera ¿no? darle tiempo pero por lo que sé le dieron tiempo a Escobar de analizarlo pero bueno están estos factores tampoco se le puede exigir obligar a un jugador a seguir un lugar en donde no está cómodo y de ahí que se va a dar la salida de Escobar lastima sí por supuesto no es lo mejor en estos momentos para Cruz Azul que estaba iniciando apenas un nuevo proyecto en donde todo parecía todo positivo todo luz pues llega este escándalo ¿no? pues bueno también así es Cruz Azul y no nos espantamos ¿no? siempre Cruz Azul da estos sin sabores inesperados por supuesto estos acicates ¿no? que cuando uno piensa que está todo tranquilo pues llegan y sucedió así que tampoco espanta pero pues en cierto modo seguro generará un tanto de inestabilidad pero también fortalecerá al cuerpo técnico y al nuevo proyecto y ojalá que los jugadores a partir de ahí se encaucen ¿no? y ya por último en la actualidad Celeste pues quedó claro que a Cruz Azul le urgen refuerzos le urgen ya no se vendrán del extranjero pero es una realidad que Cruz Azul debe reforzarse por ahí vimos ya decíamos Charly el mejor jugador pero después de Charly no encuentras otro talento ya lo hemos dicho y lo seguiremos insistiendo por ahí Antuna Antuna será siempre eterno no habrá alguien que realmente le meta presión ¿no? y pues con defensa ¿no? pareciera que ahí también habría alta alguien no lo creo por ahí también el cachorro guerrero podría ser una buena opción una alternativa interesante está ahí el tema Carlos Salcedo ¿no? que él sí por ahí también se está viendo si regresa o no a Cruz Azul regresó a los entrenamientos por ahí se decía que había recibido su contrato pero resulta que no a Cruz Azul le busca equipo y por ahí si no le encuentran en este cierre de fichajes pues que se mantenga en el equipo es una opción latente ¿no? entonces le urgen refuerzos a Cruz Azul jugadores talentosos ya en zonas definitorias y que marcan una diferencia importante Cruz Azul tendrá un segundo examen ¿no? una prueba más como serán todas las del las del clausura 2024 pero bueno si viene una segunda prueba será el próximo viernes 19 de enero a las 21 10 horas hora del centro de México contra Juárez una visita a los bravos en donde Cruz Azul está obligado obligado al triunfo ¿no? el rival es complejo difícil de hacer una lectura en este arranque del partido de cómo está pero en cuanto a historia en cuanto a referencias de lo que ha podido hacer en el mercado pues Cruz Azul tiene una importante opción para lograr los tres puntos y más que opción pues bueno Cruz Azul tiene una obligación después de lo que se vive en su primer partido Cruz Azul tiene la obligación de ganar de mostrar una mejora sustancial en el funcionamiento ¿no? que las individualidades sigan creciendo y bueno Cruz Azul tiene insistir un nuevo examen obligado obligado a superarlo y superarlo de buena manera bueno que también el resultado en este momento es importante así que que si no somos tibios y somos no somos tan exigentes pues bueno que sea que el resultado como sea ya las formas llegarán poco después pero el triunfo es una obligación a partir de eso yo creo que la alineación será muy muy similar a la primera por ahí a partir de lo que nos deja el primer partido las lecturas que nos dejan si creería que habría un único movimiento y que sería en la parte baja ¿no? partiendo de eso pues nos encontramos con que muy probablemente la alineación contra Juárez sería Kevin Mier en la portería los centrales Willer Dita y Gonzalo Piovi y los laterales ahí sería uno de los movimientos creo que por lateral por derecha Rodrigo Huescas podría arrancar el partido y Nacho Rivero iría al lateral por izquierda de ahí pues se mantendría a la vez que lo mismo con Eric Lira como único contención y con los dos medios centros con Charlie Rodríguez y Lolo Farabelli en esta combinación de posiciones que incluso pueden tener y por los extremos pues iría Tuna y Rodo Rotondi y en el eje del ataque creo que el Toro Fernández volverá a ser titular así que bueno esta es la propuesta que tenemos por acá ustedes díganos en los comentarios cómo la ven que ajuste harían pero bueno ya el partido el próximo viernes Cruz Azul obligado al triunfo familia celeste muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y bueno decirles que este espacio es de ustedes y la invitación será siempre los comentarios que nos dejen sus comentarios para escuchar su voz su voz es muy importante y bueno también invitarlos a que se suscriban activar la campanita de notificaciones el dedito arriba con los me gusta y pues compartir esto nos ayuda en el algoritmo de YouTube y pues nos ayuda a seguir creciendo y pues bueno crecemos todos y bueno agradecer su apoyo su respaldo siempre y con la esperanza de que Cruz Azul mejore insistir y quiero dejarlo muy claro entiendo que el proyecto apenas empieza que tenemos que ser pacientes sin embargo es Cruz Azul y Cruz Azul la paciencia toma otros tintes y en Cruz Azul la presión debe ser absoluta y si no se cumplió en el primer partido pues bueno hay que levantar la voz y hay que exigir resultados sin desestabilizar pero si vaya a manifestarnos y si también con la esperanza de que fue un pequeño tras pie pero que el proyecto también y existe esta esperanza de que el proyecto realmente rinda frutos ya lo decíamos también pensar en la décima en este primer torneo luce complicado Cruz Azul debería tener su obligación cierto pero pues luce complicado por todo el pasado reciente y lo que está y bueno así la historia con Cruz Azul y sin más Cruz Azul y no somos y en el camino andamos